Ya, estamos de vuelta por supuesto con más Iquique al Día a través de Iquique Televisión, su canal, si en todos en el Divox de VTR o si no 25.1 en la señal abierta digital en High Definition gratis para toda la región de Tarapacá, ahí usted ya ve el instructivo como nos puede ver y en el 25.2, le recuerdo nuestra señal internacional por supuesto con toda la mejor programación mundial con cables que nos encuentran en el cable operador común, lo tenemos en el 25.12, ya estamos con otro invitado, un invitado que se lo anunciamos antes de irnos al corte, estamos aquí con Abraham Sanhuesa, director de Antifa, la agrupación cultural que nos viene a contar respecto de la adjudicación de un fondo y que va a estar dando noticias, ¿cómo está Abraham? Muchas gracias, bien bien aquí nuevamente en la casa de ustedes y agradeciéndole la invitación, hemos estado muchas veces acá compartiendo los proyectos que estamos realizando durante el año y también nuestras quejas de todo lo que pasa en esta ciudad. Sí, bueno, quejate otro poquito porque todos se quejan, oiga pero Abraham, a ver, el fondo OIC, OIC, a ver cuéntanos respecto de este fondo que se adjudicaron como agrupación cultural y todos los beneficios que trae también consigo. Claro, bueno, nosotros el año pasado postulamos a un fondo que se llama OIC, que en el fondo son una sigla y tiene que ver con otras organizaciones colaboradoras del Estado. Este es un fondo que depende directamente del Ministerio de Cultura, del Ministro de Cultura, así como la Presidenta tiene el fondo de la Presidenta que es exclusivamente de ella. Para que ella los otorga. Y en este caso este fondo depende del Ministro de Cultura y a este fondo postulan todo el país porque es una postulación a nivel nacional, pero no es muy conocido como fondar, que es más famoso, todo el mundo sabe y todos saben cuándo tienen que postular y tal. Y yo me enteré de este fondo el año pasado por una funcionaria del Consejo de la Cultura y me dijo que por qué no postulaba, yo leí un poco las bases, lo encontré un poco cuático, postular, pero al final dije ya, intentémoslo. Bien engorroso, bien engorroso postular. Bien engorroso, sí, muy, muy engorroso. Sí, burocrático. Nos pidieron hasta el certificado de mi abuelita que ya no existe. De la abuelita, vos ya, sí. Pero había que cumplir con cada uno de los pasos y elaboramos el proyecto, elaboramos la programación porque además es una programación que hay que trabajarla un año, no es algo específico como FINDAS, que por ejemplo sucede en mayo y que en mayo pasan todas las obras y después ya termina y se acabó el proyecto. ¿Esto es una programación continua durante todo el año? Durante 12 meses. Ah, ya. Significa, por ejemplo, tener varios talleres, que son talleres dirigidos formativos para la comunidad, tanto para niños, para adultos. Y aparte de eso, tenemos un programa que se llama Pequeños Grandes Creadores, que significa intervenir seis colegios, tres de Iquique y tres de Altospicio, en la cual a los niños se les van a entregar metodologías y aprendizajes sobre el teatro, desde lo más básico hasta lo que es producir una obra de teatro. Ellos lo van a vivir como actores, como técnicos, maquillaje, vestuario, todo se les va a enseñar durante tres meses, durante tres meses en seis colegios, tres de Iquique, tres de Altospicio van a ser los beneficiados con esta parte del programa. Ya, esa es una parte. Esa es una parte. De este fondo. De este fondo. Ya. Pero después viene también la itinerancia de seis montajes de teatro que van a recorrer, bueno, todos pasan por Iquique, pero también se hacen algunas extensiones hacia otras comunas. ¿Y eso durante todo el año? Durante todo el año. Y además se entrelaza con FINDAS, porque FINDAS va dentro del gran OIC también, pero una parte que tiene que ver con la área formativa también, porque FINDAS trae muchos talleres de formación este año. Incluso tenemos un seminario que pronto lo vamos a anunciar, que lo va a dictar la Pato Gallina. La Pato Gallina es una compañía nacional emblemática y ellos van a dictar un seminario durante siete días intensivo, siete horas diarias y dirigió a gente con formación teatral o arte escénica. Ya, no solamente personas que hayan estudiado teatro o sean actores. Arte escénica. Pueden ser actores profesionales o actores con trayectoria. ¿Y el que quiera ser actor también puede ser, por ejemplo, un chiquillo de cuarto medio? Es que ella tendría que entrar, por ejemplo, a los otros talleres, que ya son más abiertos, que no son tan exigentes, pero la Pato Gallina puso esa norma. Ah, ya, gente con conocimientos previos. Con conocimientos previos, porque ellos no vienen a enseñarle a actuar a una persona, se supone que eso ya lo sabe hacer. Vienen a enseñarle otras técnicas que tienen que ver con el teatro popular callejero. Al nivel que ellos trabajan. No, claro. Ah, ya, eso me... Ahí para que, claro, la gente también... Claro, porque se ven a inscribir todos los que quieran ser actores y no se puede, porque vienen a un poco a profundizar técnicas. Exacto. Ya, ok. Claro. Y además es gratis igual, pero los requisitos que tienen que tener en formación. Oye, que bien habrá ese seminario, ¿ah? Y eso ya se definió un cupo, hay algo... Va a haber cupo de 20 personas. Estamos tratando de que se amplíe a 30, pero lo más probable es que sea entre 20 y 30. ¿Y ese seminario va a ir itinerando o va a ser en un lugar establecido? No, va a ser acá en Iquique y se va a hacer... Probablemente la universidad nos van a facilitar, porque además necesitamos un espacio muy grande para poder desarrollarlo. Claro. Y la universidad está gestionando la posibilidad del ex casino, me parece. Ya. Que es un espacio bastante grande. Sí. Y ahí funcionaría durante siete días el seminario de Teatro Popular Callejero. ¿Cuándo comienza ya a funcionar este fondo? ¿Cuándo comienza? Sí, partimos ahora ya con tres talleres que ya se han estado anunciando a través de las redes sociales, incluso salió la prensa, la prensa escrita. El primer taller es Teatro Musical para Niños y para Adultos, que lo realiza la Compañía Nacional Luces de Broadway, que está en Santiago. Y este taller, lo que es para niños, está dirigido de 8 a 14 años y se va a realizar del 29 de enero al 2 de febrero en la Casa de la Cultura. Ya. Ahí mismo se va a realizar el Teatro para Adultos en la misma fecha, pero en la tarde, para personas de 15 años en adelante. Ya. Y después viene otro taller que se llama Yearless Time. Ya. También para niños y para adultos. Y este se va a realizar en la EPI, en el Paseo Puerto EPI. Ya. Que de paso les mandamos saludos a ellos porque se han portado excelentes, han puesto a disposición toda su... Instalación. Y el último... Ah, y el taller de Yearless Time también se va a hacer en Altospicio, un día. Ya. En el Centro Cultural de Altospicio. También para niños y para adultos, unas jornadas a la mañana y unas jornadas a la tarde. Yearless Time, muchos me preguntan qué es lo que es. A ver eso. El nombre me produce algo. Es Danza Urbana. Ay, qué entretenido. Danza Urbana. Y lo viene a dictar una chica que trabaja en la Academia de los Pabos del Peralta en Santiago. Ah, ya. Así que bien movida, va a estar bien movida la cosa. Y ese taller es para niños y para jóvenes. Para adultos, sí. Ah, ya, perfecto. O sea, para que llegamos jóvenes y adultos. Adultos jóvenes. Claro. Desde los 15 años para arriba ya se consideramos adultos. Ah, perfecto, claro. Ya. Y ellos, todas estas personas que ya, por ejemplo, el taller de teatro musical, para niños ya está con 30 postulantes. Ah, ah. Pretendemos que llegue a 50. Ya. Ah, pueden haber hartos postulantes, o sea, hartas de gente. Ya. Sí, porque además los profesores son como tres los que vienen. Entonces pueden trabajar con harta gente. Y el jelly tie es más masivo. Claro. Porque eso ahí puede haber 100 personas. Es baile, claro, sí. Y después viene un taller de iniciación al circo que es para niños de 6 a 13 años. Qué lindo. ¿Cuándo es eso? Eso se va a realizar del 12 al 18 de febrero. ¿Del 12 al 18? Sí. En la carpa psicodélica, algo así se llama, de la compañía de tres de la cuerda. En la cuerda. Claro, que creo que está instalada en Toma Conilla ahora por ahí. Ya. Por ahí. Las personas deben inscribirse, que ya están abiertas las inscripciones, a antifascultura arroba gmail punto com. Ya. Antifascultura arroba gmail punto com. Juntito, antifascultura arroba gmail punto com es la dirección de correo electrónico que usted, en donde usted puede enviar su solicitud. Oiga, ¿quiero ser parte de este taller? Claro. Ah, ya, perfecto. Pide la ficha. Es una ficha online que se le manda el link y la persona entra y completa los datos y la manda. Ah, muy bien. Ya. Y para saber, por ejemplo, si la gente, a ver, ¿cuál fue el taller? No se acuerda. ¿Dónde podemos encontrar información de los talleres? Pronto se va a inaugurar la página web de Antifasc, que no la tenemos. Y ahí va a salir toda la información de los talleres. Ah, perfecto. Y de todo lo que va a ir sucediendo durante el programa OIC durante el año. Ah, ya. Entonces, ¿pero Facebook o una red? Facebook también. ¿Sí? Ahí está Findaz, Antifasc, por Antifasc. Por Antifasc. Sí. Buscan Antifasc y los va a llevar a Facebook. Y ahí ya igual la información de los talleres. Ahí está, entonces. Oiga, bueno, y antes de irnos, usted sabe que, bueno, compañía Antifasc, Abraham Sanhuesa, ¿no? Han sido uno de los precursores del Findaz, el Festival Internacional de Danza. Y teatro, ¿no? Que ya yo aquí me trajo algunas cosas, algunos adelantos de lo que va a ocurrir este año en Findaz. Claro. Sí, bueno, este año en Findaz viene bastante movido. Vamos a estar con el escenario central en la EPI. Ah, ahora en la EPI. En la EPI, claro. Ah, ya. Ahí ya se armó un escenario que la EPI lo mandó a hacer especialmente pensando en Findaz, con las dimensiones. Incluso ahora lo van a agrandar un poco más, que le pedimos unos metrajes más. Y además va a estar encarpado, así que la gente ahí no va a pasar el frío que supuestamente podría pasar estando a la orilla de la playa. Claro. Bueno, tenemos espectáculos de Israel, Eslovaquia, Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia, Argentina. Hartos países. Argentina. ¿Se van sumando cada año más países habrán? Sí. Sí. Por ejemplo, este año ¿quién se suma? Se sumó Israel. 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 Y Ecuador vuelve a aparecer, a pesar que ya había estado en versiones anteriores, volvió a aparecer de nuevo. Vuelve a venir. Vuelve a venir. Los estables de siempre, Argentina. Argentina, siempre. Llevamos mucho trabajo a Argentina, siempre. Bueno, en la capital de la producción cultural latinoamericana. Así que siempre hay mucho trabajo a Argentina. Brasil siempre está presente. Pero este año no quisimos dejarlo porque han estado presentes muchos años seguidos. Entonces, igual como le cupo a otros países. ¿Cuántos países este año participan entonces? 11 países. 11 países. Uy, Abraham. Son 150 artistas. Sabes que yo igual he seguido un poco el FINDAS durante algunos años y tú has entendido la dimensión que alcanzaba el FINDAS, ¿no? Es impresionante. O sea, en cuanto a producciones, en cuanto a buena producción, a calidad, también a la audiencia. Que yo creo que cada año la gente ha ido valorando más el FINDAS. Sí, nosotros hemos notado que estos últimos años la comunidad se ha compenetrado más con el festival, se ha comprometido más con el festival. Nos costó, nos costó harto. Crear también una educación. Exacto. Claro. Y la gente para mucho era desconocido. Incluso yo el año pasado me llevo una sorpresa con un periodista que falleció lamentablemente. Esas cosas raras que me entrevistan un día y después me dicen, no, se murió. La cosa es que me dijo, yo siempre pensaba en todos estos años que he escuchado del FINDAS, que el FINDAS lo hacían desde Santiago. Que era una empresa de Santiago que lo producía y nos llegaba a nosotros algo así como Iquique a mil. Santiago a mil. Y yo le dije, no, pues es nuestro. Y ahí quedó impactado. No, por eso digo, es bonito lo que alcanzaron a hacer durante todo este año. Bueno, que supongo que van a seguir desarrollando. Yo, Abraham, te agradezco que hayas venido. Este fondo del que nos vienes a contar, importante la gente que le gusta más ahora en época estival, donde los niños están de vacaciones, donde hay gente que viene a conocer nuestra ciudad. Bueno, esté atento entonces a todas las redes sociales de Antifaz, esta compañía de teatro, nuestra agrupación cultural que siempre nos sorprende. Y más este año con FINDAS 2018, que bueno, vamos a estar acá, supongo, teniéndote en el set para que nos vayas contando detalles. Sí, vamos a traer a algunos artistas que vienen. Que bueno, bueno, siempre son bienvenidos, siempre vienen y los recibimos con cariño. Muchas gracias. Abraham Sanhuesa, entonces te despedimos, que estés muy bien. Te deseamos toda la suerte con este fondo, pues. Que se adjudicaron hace ya, ¿eso cuánto no se había adjudicado acá? Hace 10 años que no caía el fondo acá. Ya, y cayó aquí. Exacto. Abraham, te agradecemos. Muchas gracias. Abraham Sanhuesa, entonces, director de Antifaz, que nos vino a contar respecto de la adjudicación de este fondo, todos los beneficios que va a traer consigo y también la pronta realización de una nueva versión del FINDAS. Nos vamos, hacemos una pausa, regresamos. No se vayan y volvemos con más. Y que que el día. Que volvemos. No se vayan y volvemos.